Con extensiones horarias que incluyen el sábado y domingo, la Atención Primaria de Salud en la Comuna de Ancudo busca hacer frente a las obligadas modificaciones de la Agenda de Atención de Pacientes, producto de las movilizaciones por demandas sectoriales y también sociales a las cuales se han adherido los gremios de este sector. La entrega de medicamentos a pacientes crónicos como el poder regendar horas médicas de atención son la prioridad de este programa, se detalló desde la dirección del área. Estamos tratando de llegar un poco a la normalidad, recuperar también de alguna manera aquellas atenciones que también se han quedado pendientes por todo este tiempo que estuvimos en movilizaciones, si bien en su totalidad no se ha recuperado porque todavía hay una de las asociaciones que todavía continúa movilizada, decir que si hay una disposición tanto de los funcionarios como de las asociaciones por tratar de hacer esfuerzos extraordinarios que nos permitan, y sobre todo de la administración, que nos permitan subsanar estos vacíos que de alguna manera quedaron. Entonces, solamente yo creo que mandar el mensaje a la comunidad de que se acerquen a los ECOF, a las postas, a los consultorios, a solicitar sus horas que quedaron pendientes, a retirar sus medicamentos. Nosotros estamos haciendo un poco un esfuerzo extraordinario, también reforzando las horarios de atención después de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en los SESFAM para poder tener una mayor cobertura. Y también en el SESFAM, Manuel Ferreira se está atendiendo por lo menos el fin de semana pasado y este fin de semana también se hará. Se está atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día sábado. Y el día domingo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así, para que se acerquen al SESFAM, Manuel Ferreira, soliciten sus horas porque van a estar disponibles. De forma complementaria a las extensiones horarias, se trabaja en atender las rondas médicas del sector rural, que por los mismos motivos han visto alterado su funcionamiento de cobertura. En un proceso que se indicó se evalúa de forma permanente, conforme la fluctuación que experimentan las convocatorias gremiales de adhesión a las movilizaciones, que por lo general se coordinan desde el nivel central, desde cada una de las organizaciones que agrupan a funcionarios de la salud primaria.